Estamos con Javier Ramírez también del equipo de Walter Ferretti. Felicidades Ferretito, ya desde pequeño seguís al Ferretti, ahora jugás en la juvenil de sus 17. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien, bien feliz porque eres campeón en este torneo y gracias al Tofe que me ha dado la oportunidad de jugar con la sus 17. Pues parece que el equipo va a continuar en la liga, nos parece porque, bueno, aunque todos ya van a cumplir 17 años, esta liga es 17 años no cumplidos, pero me imagino que te vas a quedar con los que vienen. Sí, me voy a quedar en el equipo, pues, voy a seguir. Ok, ¿a quién me dedicas este triunfo del equipo? Primeramente a Dios, a mi familia, a mis padres que siempre me apoyan y a mis abuelos. Ok, a todos los que están ahí por medio de la página de Balón Nica, donde solamente hablamos de fútbol, que le dio seguimiento también a esta liga de fútbol. ¿Qué te parece la página? Muy bien, porque nos sigue en el torneo. Gracias a Dios. ¿Qué me le decías a doña Jacqueline, pues, que te va a ver ahí porque se lo vas a enseñar? Es una ferretista de las grandes y tu papá, dono. Así es, pero, bueno, se lo voy a enseñar, pero no sé qué diga. Bueno, a lo mejor se va a alegrar, me saludo, pues, de todo modo para doña Jacqueline, para don Domingo también, que siempre está en sintonía de Balón Nica en Radio 580 y también en la página de Facebook. ¿A quién le decís la Feliz Navidad? Bueno, a mi familia y a todos mis compañeros. Un saludo en especial a alguien, a tu novia. A mi abuela, que siempre me apoye. Ok, muchas gracias, Jair. No, 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 no.